No sé si después de la disco quieres irte conmigo, ma' Si quieres irte conmigo pa' acá Yo por mí me quedo contigo toda la vida Me enamora la forma en que te pegas Y te mueves Sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me volvió loco como bailas Y te mueves Sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Me volvió loco como bailas Y te mueves Tú me vuelves loco cuando bailas, baby Y si tienes esa amiga, ven y tráilas Dime a dónde quieres que le caiga Ella siempre maruña la espalda Aprovecha por si no hay mañana Ella y yo matamos las ganas Y te mueves loco cuando bailas Y me vuelves loco como bailas, baby Y si tienes esa amiga, ven y tráilas Tú me tienes loco, 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 loco Loco, 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 loco Yadiel, Yadiel Porque tú me tienes loco, 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 loco De mirarte me desenfojo Solamente dame un poco Porque tú me tienes loco, 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 loco De mirarte me desenfoco Solamente dame un poco Ay, dame un poco De eso que tienes que tanto tú escondes Tú solo dime ahora, cuándo y dónde Yo solamente quiero ser tu hombre El que te responde, el que te responde Cuando te sientas triste y necesitada Cuando te sientas sola y desamparada Tú solamente me llamas Que yo contestaré El león de la riazura, el incomparable ¿Por qué tú me tienes loco, 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 loco? De mirarte me desenfoco Solamente dame un poco Ay, ¿por qué tú me tienes loco, 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 loco? De mirarte me desenfoco Solamente dame un poco Porque tú me tienes loco De mirarte me desenfoco Yo me erizo si te toco Solamente dame un poco Tú eres una hermosura Me encanta tu cintura Tú eres candela pura Que me lleva a la locura Solo va a tener la oportunidad de hacerme dueño de tu piel Entonces mami vas a ver que te va a gustar Tranquila, déjate llevar Que tu cuerpo me tiene loco y ya no puedo aguantar Las ansias de quererte llevar A un lugar donde estemos solos y nadie nos venga a molestar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!